Noticias rápidas, hubo cambios en el MS en donde tú puedes jugar tres tipos de estilo de combate puedes escoger ser una mine, ser una pure o ser un cerker puedes escoger el tipo de estilo de combate que quieres y le das join y listo empieza la batalla y puedes colocar tu gear y todas esas cuestiones otra actualización es que en los plan hall pusieron a un gatito, le puedes dar comida y el gatito se va a poner a hablar contigo también le puedes dar leche y bueno te puedes ponerle el amuleto del gato y también puedes hablar con él y él te contará una bella historia también en el piano puedes cantarle una canción a ella cuando te abandonó por irse a Chile ahí te pones a tocar el teclado del piano, también está ubicado en el clan hall otro cambio es que en el clan chat o sea en el clan puedes colocar cuantos invitados hay actualmente conectados aquí por ejemplo hay cinco o lo puedes colocar que enumere todos los miembros que hay en el clan actualmente ahora para matar la fosani no necesitas matar al anigmares anteriormente necesitabas matar primero anigmares para poder acceder a fosani lo eliminaron ahora puedes ir a matar a fosani directamente a mi me mata todavía el siguiente cambio es en la isla fosil en la fosil islam ahora agarras el barco le das la cuarta opción y te deja directamente en la isla antes tenías que pasar a través de un barco y después a la isla ya lo puedes hacer directamente otro cambio también es que por ejemplo vas a la casa de Baba Yaga y van a gameplay y van hacia abajo y desetildan estas tres opciones la primera es la de Baba Yaga la casa para que no tiemble así se estabiliza la casa también pueden hacerlo con fichy en trailer donde uno saca el cd de pesca y cuando abres también el chest de los hermanos barro y cuando te mata el spory o te mata borca cuando inicie sesión cuando vuelvas a iniciar sesión te saldrá un mensaje que te dice que tienes los itens ahí porque bueno te dirá que bueno a mí no me sale el mensaje pero bueno así dicen las noticias te saldrá un mensaje diciendo que tienes itens ahí guardado y que si te mueres los perderás definitivamente otro cambio es en las cuejas de Revenant ya por ejemplo si tú estás atacando un NPC y alguien te ataca tienes que esperar más de un segundo o dos segundos para poder tirar teleport te saldrá ese mensaje les pongo acá de nuevo la imagen por si pasó muy rápido tienen que esperar un segundo para poder usar el teleport esto es para evitar los bugs que hay antes ya habían antes pero o hay todavía y otra actualización que esta es la que yo no entendí ni pino si alguien sabe sobre esto por favor lo dejen en los comentarios porque varios tenemos las mismas dudas dice que por ejemplo si un jugador ve que en este caso viene siendo el amigo el amigo 2 que me lo consigue el Revenant para hacer este test el vendría siendo el jugador que esta haciendo PBM o sea le esta pegando al NPC si el sale corriendo sale corriendo y no mata al NPC tendría que pasar 5 segundos para yo poderle pegar y bueno hicimos el test igualito le sigo yo pegando igual al segundo de una vez que el sale arrancando sale corriendo yo le puedo pegar así que este tiempo de 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 PVP o PBM no lo entendí la verdad que no sé si alguien sabe cómo aplica esto aquí le dejo la imagen o pueden ir a la página a leerlo y nos dejan aclarado ese punto porque nosotros no entendimos y bueno esas son todas las noticias rápidas fue una noticia rápida violenta y bueno nos vemos más tarde que estaré subiendo otro video aquí le dejo el otro del canal el icono del canal es para que se suscriban si no lo está y le dejo dos videos en la parte derecha para que le echen un vistazo les hablo de un dotero jugando all school runescape y adiós